De todos. Incluso de ti. Incluso de mí. ¿Y entonces por qué, bendiga, miro? Nos matarían a las dos. A ti por intrusa y a mí por cómplice. Todo el tiempo están acechando. Locos por cazar a alguien. Velan, 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 velan. Todo el tiempo velan. Todavía no me explico cómo pudiste entrar. Entré. Sí. Pero fue esa vez. Si nos ponen la mano encima. No quiero ni pensar. ¿Qué fue lo que pasó con ese extraño para que se porten así? Algo terrible. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo terrible? Ocurrió hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Ocurrió hace mucho tiempo. No está bien preguntar. Si preguntas, es señal de que tienes dudas. Si tienes dudas, es que desconfías. Si desconfías, es que no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo con lo establecido. Y si no estás de acuerdo con lo establecido, eres un enemigo. Confía. Confía. Y repite de vez en cuando. Los forasteros vienen a hacer los daños. 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 Record is que el te Park está en la reasoning.